¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Ahari! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venimos! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, fue maricano! ¡Es que el de la fundación! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Elline! ¡Oh! 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 ¡AH! ¡Vamos! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡L Similarly! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Ya fue ahí! ¡Ya fue ahí! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yay! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal!